El día que tu naciste, brillaron las estrellas y las aves cantaron y alumbró mas el sol Hoy día de tu cumpleaños, vengo a felicitarte y quiero dedicarte esta linda canción Feliz cumpleaños, hoy todos te deseamos, feliz cumpleaños que cumpla muchos mas Que te atropelle la dicha y la alegría y Dios te llene de mucho amor y paz Ahora quiero que todos hagamos una bulla y todos con las palmas vamos a acompañar A mi mariachi, estas lindas canciones y así desearte mucha prosperidad Feliz cumpleaños, hoy todos te deseamos, feliz cumpleaños que cumpla muchos mas Que te atropelle la dicha y la alegría y Dios te llene de mucho amor y paz